¿Qué es el comercio local? Estamos en el Día del Comercio Local y además no es solamente un día. Desde el equipo de gobierno, desde la delegación, lo que queremos poner en valor es que el comercio es todos los días. El comerciante abre su persiana y su puerta todos los días y desde la administración debemos de dar ese soporte y trabajar conjuntamente con ellos. Creo que tenemos que trabajar codo con codo para seguir impulsando, revitalizando, promocionando el comercio local de Torrent, que ya es un ejemplo para vecinos de otras poblaciones que vienen a comprar a Torrent. Creo que es importante que generemos la ilusión y sobre todo la imagen de Torrent como ciudad comercial. Queríamos poner la guinda especial al 25 de octubre con algo que realmente fuera potente y ese algo tenía que ser, como no, la Feria de Comercio y Servicios de la ciudad de Torrent. Va a ser la feria de comercio más grande que se ha celebrado. Se va a celebrar el viernes 27 de octubre aquí en la avenida Alvedad. Vas a encontrar desde autónomo, acción, moda, complementos, electrónica, cualquier tipo de servicio en productos y ofertas exclusivos. Una campaña de comercio local que genera una marca, una marca de valor y calidad del comercio de Torrent que ya es conocida y reconocida, no solamente por Torrent, sino en toda la comarca, pero que necesitábamos esa marca. Se vuelve a invertir en los comercios, se vuelve a invertir en el ciudadano y vuelve a generar la riqueza para Torrent y para todos los comercios y sus ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!